La Dirección General de Tráfico prevé durante el fin de semana hasta 8 millones de desplazamientos. La operación especial 1 de agosto arranca este viernes y permanecerá abierta hasta las 24 horas del próximo martes. Me voy a Benidorm con mis hijas. Tengo ahí dos hijas y me llevo una más, tres. No, vamos a Rumanía. Este fin de semana realizamos el viaje largo, sí. Por las carreteras de Castilla-La Mancha serán cerca de 1.400.000 desplazamientos. Serán de largo recorrido en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, sumados a los de retorno de los que finalizan sus vacaciones en el mes de julio, con las habituales escapadas también de fin de semana. A Madrid, a pasar el fin de semana en Madrid. Ya vuelvo de vacaciones, así que para mí se acabó ya el descanso. Intensidad también en las carreteras de nuestra provincia. Se esperan 258.000 desplazamientos. Beber agua y antes pasarle una revisión al coche de mecánico, por si acaso. Los carburantes suman tres semanas al alza a las puertas de la operación salida. Viene de Irlanda, que ha estado 20 días y ya viene aquí a Albacete a pasar unos días hasta que empiece el curso otra vez. A mi pueblo, vengo de vacaciones, de hecho. El precio medio de la gasolina se sitúa en los 1,61 euros el litro, mientras que el gasolio cuesta 1,46. Pese a este último repunte, la gasolina es un 8% más barata que hace un año.